¿Qué va a ser el estimo? no tenemos jungla Juegale vos, mao, mao, juegan ese Hice una cuenta aquí en server china para hacer vídeo de LOL soy nivel 13 y hace como menos he jugado así que si juego más no me juegan me ha quedado mao, juegan ese estimo y yo cacho que aquí todos son fakers no puedo ganar una suave una suave una suave decía como Chulla anda con ese maestría que asco ni me manda señales culiao cago siempre pegan el timo primero en todos los países se va a morir ese wean no mira mao juegan ese timo en que momento tiene ultia nooo un Q me muero no tiene Q, no tiene mana nooo hijo de la perra un Q de nuevo viene quita el QS ¿Por qué siempre me quitan la KS? Necesito kill, si no no tanqueo mucho Y ese ya voy a una banda aquí 3-8 y 2 kills son míos Apenazo, lo voy a jugar cuando llego a Chile Cago Me ayudó ¿Por qué no me dan kills? 3-8 y a 3-8 y a 3-8 y a 4-8 y a 4-8 y a la vuelta Pum No se murió Ese flash No era necesario Hicieron varón Ahora sí que perdimos Mío También No Son caletas Perdí Por ese timo culiao Tengo una conclusión De que jugar en serve china El team de enemigos Son puro feger Y el tuyo Son puro teletube Menomar que la cuenta No es mío No es mío No es mío